Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha te voy a contar varias noticias que están en este momento en la prensa, más precisamente en la prensa mexicana, porque ellos alucinan con toda la polémica que se ha generado alrededor del último clásico regio que disputaron Rayados de Monterrey frente a Tigres. Un partido donde hemos visto han sido protagonistas dos arqueros argentinos, en este caso uno que estaba fuera del campo de juego, Nahuel Guzmán, y otro que estaba dentro del campo de juego. Hablamos de Esteban Andrada. Bueno, la prensa mexicana alucina con todo lo que está pasando, con toda la polémica que hay alrededor de ese partido que ya terminó el fin de semana y todavía siguen coleteando diversas polémicas. Por eso digo que la prensa se está haciendo un festín con los argentinos y no pueden creer todos los que generan alrededor. Hay varios titulares en este momento en el periódico Récord de México y los vamos a ir compartiendo con ustedes. Comencemos con el primero. Dice lo siguiente. Andrada explota contra Nahuel y pide sanción. Si te gusta provocar, bancatela. Es el titular. Tras el incidente del rayo láser dirigido hacia Esteban Andrada durante el último encuentro entre Tigres y Rayados, el portero argentino del equipo regio Montano ha levantado la voz en espera de una acción disciplinaria contra su colega Nahuel Guzmán. En declaraciones luego del entrenamiento, Andrada expresó su deseo de ver una sanción por parte de la Liga MX hacia Guzmán, subrayando que el comportamiento provocador merece consecuencias. No lo sé. Yo no soy el que decide eso, el que juzga. Así que nada, eso queda en manos de la Liga. ¿De quién pertenece? Yo después del partido tuve esa reacción por lo que pasó, pero después quedó ahí, afirmó Andrada. Recordemos que el guardameta de rayados no ocultó su molestia en las redes sociales al enterarse de que su colega de profesión había utilizado el rayo láser para incomodarlo, recalcando que el respeto entre colegas debería primar. Esteban, ¿crees que le pueda llegar a Nahuel Guzmán? Sobre todo porque son, como tú dijiste, colegas del mismo ámbito. No lo sé, no lo sé. Yo no soy el que juzga eso. Así que nada, eso queda en manos de obviamente la liga, no sé a quién le pertenece. Pero bueno, nada. Yo en ese momento después del partido, nada, tuve la reacción esa nomás, pero nada más por lo que pasó, pero después nada, quedó ahí. No, me sorprendió, obviamente, ¿no? Somos colegas en la misma profesión y la verdad que, bueno, si te gusta provocar, vanguetela. Así que nada. La verdad que después me dijeron que fue él y bueno, nada. Fue la reacción que tomé después del partido y nada más. Nada, quedó ahí. ¿Se disculpó contigo en algún momento Nahuel Guzmán? Sí, me mandó mensaje, pero bueno, nada. Que me lo pida personalmente, seguramente se lo voy a aceptar. A pesar del incidente, Andrada reveló que Guzmán se disculpó a través de un mensaje, aunque espera recibir disculpas en persona para considerar el perdón. Sí me mandó mensaje, pero bueno, si me lo pide personalmente, seguramente se las voy a aceptar. Bueno, ahí está entonces esa polémica entre Nahuel Guzmán y Esteban Andrada que continúa y que la prensa mexicana le sigue dando bombo, bueno, porque es realmente lo que vende, ¿no? Vamos al siguiente titular y otra vez involucrado argentinos. Tato Noriega revela en Récord Plus qué le dijo Nahuel en los vestidores a Mesa. Sí, ahora también Maxi Mesa está involucrado en la polémica. Nahuel Guzmán, además de levantar polémica en el Clásico Regio por apuntar con un láser al portero de rayados de Monterrey, Esteban Andrada, también fue acusado de insultar a Maximiliano Mesa y emular a Lionel Messi cuando hizo ese comentario que miras bobo en el Mundial de Qatar 2022. Sí, escuchaste bien, acusan a Guzmán de usar la frase de Messi. Tras no haber jugado el pasado sábado por una lesión, Nahuel estuvo en uno de los palcos del BBVA, donde fue visto con un láser que iba directo a los ojos de Andrada. En Récord Plus además se reveló que Guzmán se negaba a entregar el objeto, quería ingresar al terreno de juego, algo que se le fue negado por el staff del estadio. Ante esto, ya con el partido finalizado, mientras todos los jugadores de ambos equipos se dirigían a los vestidores, Nahuel empezó a insultar a los integrantes de rayados, por lo que el Tato Noriega intervino en defensa de sus jugadores. El Tato Noriega dijo lo siguiente, permaneció en los vestidores, después quiso ingresar a cancha al final del partido y después de intentar ingresar a la cancha, lo cual le fue impedido, por supuesto permanece afuera de vestidores y ahí cuando ambos equipos vamos regresando, yo estaba recibiendo a nuestros jugadores para felicitarlos por la gran reacción que consideramos tuvieron. En su verbalización directa hacia nosotros es cuando yo intervengo y ese insulto viene de Nahuel. Asimismo Noriega comentó que recuerda que Nahuel emitió la palabra bobo, tal como lo hizo Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022. Se dirigió a Maxi Mesa y le dijo que mirás bobo. Recuerdo perfectamente la palabra bobo, no vamos a permitir eso en nuestro estadio, aunado a lo que venía vociferando. Ya cuando es directo, porque voltea hacia nosotros y le dice a algún integrante de nosotros, creo que a Maxi Mesa, ¿qué miras bobo? Es ahí cuando yo intervengo. ...nuevamente y es donde yo intervengo y le pido que sea respetuoso y que no le vamos a permitir que nuestro estadio pueda insultar. ¿Qué dice? ¿Qué dice el patón? ¿Qué insulta? ¿Qué insulta utilizó? La que recuerdo perfectamente es la palabra bobo, que no puede considerar a alguien que no sea grave, pero no vamos a permitir, insisto, que nuestro estadio, aunado a lo que venían vociferando, que eso, en su estado de ánimo era el que era. Y venían diciendo cosas que uno las siente como indirectas, pero eso está bien, no pasa nada, es fútbol. Ya cuando es directa, porque voltea hacia nosotros y le dice a algún integrante de nosotros, creo que a Maxi Mesa, no estoy seguro. ¿Qué me mirás bobo? O algo así, es cuando yo me atrevo a decirle... ...invitando a... Uy, imagínate si a los holandeses les calentó esa frase, que no hablan español. Bueno, continúa la polémica, podemos decir, entre Tigres y Rayados, con estas declaraciones que se siguen haciendo alrededor del partido. Bueno, ¿cuáles son los próximos partidos de ambos equipos? Te cuento que el próximo sábado, Monterrey va a visitar a León, y ese mismo día Tigres va a recibir a Necaxa. Las posiciones en este momento son las siguientes, América, 32 puntos, Toluca, Monterrey, Cruz Azul, 29, Necaxa, 27, Pachuca, Tigres, Guadalajara, 25, Pumas, Querétaro, 23, León, 20 y Santos, 15. Más o menos está la posición número 12. El primer punto, Nahuel y el láser, ¿no? Que sepan, pues Nahuel está muy arrepentido, él ya lo manifestó. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con lo que sucedió, él lo sabe. Nosotros tenemos códigos y reglamentos internos, y pues se va a hacer una sanción interna como siempre ha sido, ¿no? Y como siempre lo hemos manifestado. Se me hace, pues ahora sí que una falta de respeto, el simple hecho que como una cuestión ética después de 30 años que llevo en el medio, y también hacia la institución que se insinúe que nosotros pues sabíamos, conocíamos, o estábamos detrás de esto, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!